Vámonos, ya estamos listos para salir, aquí está toda la flota que te dio cita Vamos a ir documentando desde la subida hasta llegar allá, de ahí lo que es la reforestación Y pues vamos a pasar como siempre un momento muy agradable en compañía del Yamaha Riding Club Tiene mucha banda, banda conocida, banda nueva, aquí todos vamos a pasarla super bien ¿Qué onda amigos? Pues aquí de vuelta con ustedes trayéndoles este material que ya teníamos un poquito atrasado por ahí Pero aquí está, nos fuimos con los amigos de Yamaha Orizaba a festejar el Yamaha Day Y como lo festejaron este año, lo festejaron haciendo una campaña de reforestación en las faldas del pico de Orizaba En conjunto con Villas Pico de Orizaba, que es un hotel de montaña Que pues la verdad es que ha venido haciendo mucha labor en cuanto a reforestación Y pues bueno, nos dimos cita por ahí a un aproximado de 100 motociclistas Para ir a cotorrear y a colaborar con esta campaña de reforestación ¿Cuál era la meta? Sembrar árboles para poder seguir proveyendo de agua al Valle de Orizaba Pues aquí está amigos, una primera parada de reagrupamiento Vamos a ver aquí toda la gente que viene ya, de hecho de Orizaba salimos un poco dispersos Pero acá nos vamos a reacomodar con toda la flota que está disfrutando de esta bonita rodada Un día fresco, de hecho es un día limpio, se nos va a agarrar la lluvia por allá arribita Pero eso no impide que la flota vaya a tener que ser agradable Compartir esta oportunidad de reforestar el pico de Orizaba Ya estamos viendo toda la flota que está a poco va llegando, reviéndose Para poder llegar todo bien, de hecho ya está completo el gelotón Aquí está ya toda la gente que vamos hacia Conecto Pues una vez que se recibieron estas indicaciones Proseguimos nuestro camino, aquí estamos partiendo de Mariano Escobedo Que es uno de los últimos municipios antes de comenzar a subir ya lo que es precisamente las faldas del volcán Pico de Orizaba Este municipio tiene muchas comunidades que rodean parte de esta falda Y bueno, de este lado tenemos que atravesarlo para llegar a La Perla Otro municipio que también pues tiene muchas comunidades que van a dar ya prácticamente hacia la falda Y hacia lo que es ya propiamente dicho el Pico de Orizaba Iniciamos el ascenso, déjenme comentarles que este es un camino bastante exigente En cuanto a la inclinación Es un camino de constante subida y obviamente de regreso pues también tiene sus exigencias Ya que debes ser un piloto, si no experto, por lo menos conocer y dominar bien tu motocicleta Para poder hacer un descenso sin incidentes Cosa que pues a veces cuando eres primerizo se te va a complicar un poquito Sin embargo en esta ocasión salvo un par de incidentes que no pasaron a mayores Todo estuvo de maravilla Todo el grupo siempre fue unido, todo el pelotón, todo el contingente siempre fue unido Y así fue como poco a poco fuimos subiendo Obviamente como lo repito, de acuerdo a nuestras capacidades Pues allí íbamos haciendo este ascenso Dando las indicaciones que pues son prácticamente obligatorias al rodar en grupo Marcando cuando había topes, marcando cuando había por ahí algún detalle Y bueno, esto fue algo de verdad muy muy divertido Esto fue la parte de subida desde La Perla hasta Xometla Donde fue que comenzó verdaderamente la aventura Aquí en Xometla estaban arreglando un poco lo que es la tubería de agua Y pues bueno, unos tramitos ahí con detalles Pero lo bueno, bueno, viene ya que llega uno a San Miguel Pilancón Que es donde empieza el camino hacia Villas Como pueden ustedes ver aquí, el agua pues había estado constante Había estado lloviendo todos los días anteriores a nuestra visita a este lugar Lo cual definitivamente es una bendición Porque justo para estas fechas es cuando en Monterrey Se andaban quejando de que no tenían agua Y pues bueno, la verdad es que aquí somos afortunados Ya lo he dicho en otros videos Como en el de Pancho Poza Que por aquí les dejo el enlace para que lo puedan visitar Pues Veracruz tiene muchísima agua por todos lados Y eso, repito, es una bendición Aquí vamos ya iniciando el último tramo hacia Villas Pico Que es un buen tramo de terracería Con algunos pedazos de pavimento para poder llegar Y es donde ya está la mayor inclinación del camino Ya estamos arriba de los 2.800, 2.900 metros sobre el nivel del mar Y pues hay que ir con mucho cuidado Aquí la flota está corroborando que este puente Que es uno de los que luego hace maldades Pues estuviera en buenas condiciones para pasarlo Si lo estuvo, lo pasamos bien Y como ustedes pueden ver son dos curvas encontradas Formando una S invertida Donde si no tienes la pericia necesaria Para poder proseguir tu camino Pues probablemente te puedas resbalar O pueda pasar algo Cosa que insisto no ocurrió en esta ocasión Y pues aquí ya estamos haciendo el camino hacia Villas Pico Estos últimos 800 metros, un kilómetro aproximadamente Son ya prácticamente de constante terracería Y pues es un camino muy divertido Y así como nos tocó en esta ocasión Que había niebla, que había un poco de llovizna Pues la verdad es que le pone el doble de diversión Aquí toda la flota pues se fue a su ritmo A su paso Hubo incluso quienes decidieron bajar a su copiloto Para que caminara un poco Por este, el peso de su moto Y pues bueno La cosa es que todos, todos llegamos bien Todos llegamos al punto Donde se vivió esta celebración Por el Yamaha Day Que por ahí me han dicho que es Yamaha Bueno pues Yamaha en japonés Yamaha en mexicano Y aquí nosotros vamos listos Para poder celebrar el Yamaha Day Y hacer la reforestación del área Que pues en esta ocasión destinó La gerencia de Villas Pico de Orizaba Para poder nosotros poner nuestro granito de arena Y fíjense que esto es muy importante Porque de repente mucha gente dice Oye pero pues es que que chiste va Si sembras un arbolito y ya bueno Pero esta vez fuimos aproximadamente 100 personas Se sembraron aproximadamente 100 arbolitos ¿En qué les gusta? Un lapso de aproximadamente 30 minutos Cosa que si lo tuviera que hacer La gente de Villas Pico Pues obviamente les tomaría más tiempo Porque no hay 100 personas trabajando en Villas Pico Como para que todos vayan a sembrar En el mismo momento El mismo número de arbolitos Entonces es muy muy importante Cuando hay estas campañas Acudir Incluso si se llega a pedir cooperación Lo cual no fue en esta ocasión Pues darla Porque los arbolitos también cuestan También cuesta producir Desde la semilla Sembrar Sacar la plántula Y de ahí pues hacer crecerla Para que la pueda uno sembrar Es algo que también cuesta dinero Tristemente Y pues bueno Aquí estamos ya en los últimos metros Llegando Con este hermoso clima Insisto La verdad es que Ir al volcán con este clima Pues tiene dos cosas ¿No? Lo bonito Que se ve bien padre El bosque así nublado Lo feo Que no puedes ver El pico de Orizaba Pero bueno Puedes subir En distintas épocas del año Y aprovechar para verlo En las dos facetas Estamos ya entrando aquí Al recinto Y pues de aquí en adelante Viene ya Todo lo que aconteció En esta celebración Del Yamaha Day 2022 De Yamaha Orizaba Así que A disfrutar Banda Ya estamos aquí Bandita En Villaspico Híjole que frío ¿Cómo sentiste Oddy? Mucho frío Bastante frito Aquí llegó Sí le costó un poquito A un tramo Donde No quería dar La La negrita esta Pero pues llegamos 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 Pasamos bien Todo lo que fue El tramo difícil Y pues ahorita Lo que me preocupa Es que quedó aquí Un poco Cargada hacia la derecha Y como que se puede venir Pero ahorita La enterramos bien Aquí está ya la banda Motos allá Motos allá Motos en todos lados Y vamos A la sembración Esta rodada Fue realizada Para celebrar El Yamaha Day Y ya está aquí El pastel Que se va a compartir Ahorita Con toda la flota Biker Yamaha Day Se celebra 12 de octubre Y primero de julio Y bueno pues Esa fue La causa De esta rodada Además De la campaña De reforestación Que se va a hacer aquí Con los amigos De Villas Pico de Orizaba Que han estado haciendo Una labor muy muy grande De reforestación En las faldas Del Pico de Orizaba Y además pues Es un lugar muy bonito Que deben conocer Cuando vengan No se les olvide Traer ropa para frío Porque la verdad Hace mucho frío acá Entonces Vénganse a conocer Y disfruten Y aquí estamos Recibiendo las indicaciones De cómo se va A hacer la siembra Nos están diciendo Dónde están los arbolitos Ya pasamos por ahí Cada quien A tomar Uno, dos o tres arbolitos Una pala Y a sembrarse A dicho señores Recordemos que esto fue Una campaña De reforestación Miren que bonito Se ve toda la comunidad Biker Reforestando Sembrando Árboles Fabricando agua Fabricando agua En las faldas Del volcán Pico de Orizaba Ahorita vamos a platicar Con algunos De los amigos Y colegas bikers Para que nos cuenten Su experiencia Que se siente Ser parte de esto Y bueno Pues eso es parte Del compromiso Ambiental De Yamaha Motor Y pues La comunidad Biker Ha respondido Es importante Remarcar Que Villas Pico De Orizaba Tiene ya Bastantes años Haciendo esta labor Y además Pues ofrecen El servicio De hotel De alta montaña De hecho es El hotel De montaña Más alto De todo México Incluso Creo que De Latinoamérica No sé Voy a corroborarlo Y bueno Pues estas acciones De reforestación Son una constante Aquí Pues miren Aquí está La comunidad Biker De Free Spirit Aquí está La bandita Mais Salazares Y toda la flota ¿Qué les pareció Esta rodada Amigos? Muy buena Está buena Falta la vista Está nublado Pero fíjate Que aquí lo chido Es cuando está nublado Se ve bien padre Obviamente No se va a ver El pico Pero pues Cuando tengan chance De venir Sin niebla Lo van a ver Igual bien chido Pues vientos Pues aquí está Licenciado Juan Manuel Corro Platícanos De esta experiencia Con Yamaha Bueno pues Celebrando El Yamaha Day Por el 67 aniversario De Yamaha Motor A nivel mundial Hicimos esta Campaña De reforestación Aquí en el pico De Orizaba Que es uno De los Principales Proveedores de agua Hacia el valle Y otras partes Del estado de Veracruz Y muy contentos De tener La participación De toda esta Gente Comunidad Biker Miembros del Yamaha Riding Club Agradecidos También contigo Mau Con tu hija Que siempre nos acompaña Y los invitamos A partir el pastel Ok ¿Ya escucharon? Vamos a disfrutar Ahora del pastel Del Yamaha Day Después la foto Del recuerdo Y quien quiera Seguir la ruta Adelante ¿No? Vámonos Pues ahorita Se va a hacer La partida Del pastel ¿Eh? El pastel Del Yamaha Day 2022 El Pastelería Oficial Pastelería Oficial De Yamaha Motor Company Mayita Un amigo Pepe Cruz Alias Mayito El instructor Y el Y el Coach Ahí está Un abrazo De Yamaha Day Tiene 9 arbolitos Solamente los que cerraron arbolitos Les va a tocar El Ahí está ya A los que no Nada Estamos llegando al final de este video Banda No olviden suscribirse Compartir Y darle a las notificaciones Andale Amigos pues así se vivió El Yamaha Day 2022 Aquí con toda la flota Gracias a los anfitriones Como siempre La flota de Yamaha Los mochileros Que andan por acá Toda la banda Biker Distintos motoclubes Independientes Y de todo Esto fue el Yamaha Day 2022 En Villas Pico de Orizaba